Para los panas míos que suben cosas de Venezuela, se ve horrible, si ya vas a subir algo tan grave, se ve horrible porque yo tenía panas que suben, un video de que están masacrando, la siguiente vamos con Venezuela, y la siguiente lo que están viendo Wolverine y Deadpool en el cine, déjate de huevada, ese día no subas nada más, pues sé consecuente con tus historias. Y este personaje Maduro, justamente, ¿viste lo que él le dijo de esto de Elon Musk? ¿Qué piensa un venezolano al ver? Para nosotros es una cosa ridícula, estúpida, pero a mí sí me cabrió mucho cuando Novoa reciente dijo esto de que le hacen una pregunta en una entrevista y le dicen que hay personas que no tienen para mandarse el desayuno, una merienda, mandarse con un postre y todo, y él dice, yo invito a que trabajen como yo trabajo y les aseguro que van a tener hasta para el postre. Y que con puta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia bonita, sean bienvenidos a otro Cafecito de las 5, como pueden ver estamos haciendo muchos más Cafecitos de las 5, que recordándoles de que se trata este segmento, es personas que tengan algo que contar, personas que tengan algo. A mí me encanta conversar y me encanta también escuchar, saber de ciertas cosas, entonces recuerden que todos los domingos sale él acá entre panas, ese segmento que nos encanta a todos y que va a seguir saliendo, pero en este caso a mí me despertó una curiosidad. Sabemos lo que está pasando en Venezuela, sabemos todo lo que está sucediendo, sabemos lo grave que está pasando y yo quería saber la realidad tras eso. Hay muchas personas, amigos míos mismos, que suben un montón de historias, de cosas, de que sí, de que no, que esto no se sabe. Yo sigo a un influencer que se llama Diego Ruzarini que grabó con Nicolás Maduro y que dio una visión totalmente ficticia de lo que nosotros sabemos. Entonces para todas estas preguntas y todas estas cosas, qué mejor que una persona que vivió allá y nos puede contar un poco como tal del qué, del qué sucede, del qué pasa, de sus vivencias, sus experiencias y tener de primera mano el saber qué realmente pasa con Venezuela. Que sean bienvenidos, recuerden que es Cafecito de las 5, les invitamos a que cojan un cafecito, una cerveza o algo. Esto sí, veanlo con sus papás, sus mamás y todos sus familiares, que esto sí se puede. Así que el día de hoy tenemos a Ari. Hola, ¿qué tal con todos? Mi nombre es Ariane Aguilar, tengo 26 años y soy venezolana. Justamente, eso es lo que nos importa y tenemos que ir con... Bueno, Ari y yo hablamos mucho, entonces eso es el problema, vamos a ir como acá al tema. ¿Hace cuánto tiempo tú vienes de Venezuela acá? Bueno, tengo 8 años en Venezuela, llegué justo a mis 18 años, me vine súper niña. Me vine, siendo una niña, no sabía nada, si te digo la verdad, no sabía ni siquiera lo que era la política. Pero me vine por necesidad, entonces tengo 8 años acá en Ambato, nunca me he mudado a otro lugar que no sea Ambato, me enamoré de Ambato y estoy acá y no me he ido todavía. ¿Qué son estas cosas que justo... ¿Tú viniste sola o viniste con alguien? Vine con un grupo de venezolanos, cuando nos veníamos todos en grupito y... Ningún familia. Dormíamos todos en una sola habitación, en una sola cama y era bien fuerte. O sea, yo no le paraba como mucho al tema porque era muy niña. O sea, era como que esto es una aventura más de mi niñez, pero poco a poco sí se fue como... Oye, esto es verdad, esto que estoy haciendo es mi juventud y es mi futuro, entonces como que lo empecé a agarrar muy en serio el tema de emigrar. Ya, pasa, pasa nomás. Cualquier cosa que haga igual. Ah, bueno, ahí está tu capuchino. ¿Y la crema? Mentira. Dios le pague el gallito. Ya. Y ya, ahora, ¿cuáles son los primeros síntomas que tú ves? Bueno, estamos hablando de que hace 10 años es donde comienza toda esta cosa grave, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las cosas que tú veías allá que decías como chucha? O sea, ya la huevada comienza grave. O sea, ¿qué es lo que te decían o por qué toma un venezolano la decisión de dejar su país y venir? O sea, ¿qué eran los primeros síntomas que tú veías? ¿Faltaba algo, escasez de algo o qué? O sea, el tema de que no eran tanto los síntomas, era que tú estabas viviendo algo que nadie te lo podía contar si no lo estabas viviendo tú. Yo era una niña de 16 años, de 17, terminando el bachiller, que recién graduada, bueno, y yo quería estudiar, y eso sí, estábamos medio comentándolo antes de esto. Yo empecé a estudiar comunicación porque me gustaba todo este tema de la comunicación, pero o era pagar universidad, o era trabajar, o era comer. O sea, no podías hacer las tres cosas a la vez como pueden hacer muchas personas en un país muy normal. Entonces, tuve que dejar la universidad e irme a trabajar. Pero cuando me voy a trabajar y me di cuenta que aunque trabajara no había comida para comprar, ahí estamos mal. Porque si yo me estoy jodiendo, vamos a decirte, no había, no había comida. Y ahí vamos a comenzar el por qué los venezolanos en el 2016, 2017, empezaron a irse. Porque era fuerte ir a una casa y que no haya comida. Y yo estoy trabajando, tengo el dinero para pagar la comida, pero no hay. Entonces, ibas a un supermercado y en ese tiempo tenías que hacer filas a esperar que llegara un camión con suministros a ver qué había en ese camión. Entonces, en ese tiempo se le llamaba bachaquear. ¿Y por qué era bachaquear? Porque los bachacos, las hormigas hacían filitas, hacen filitas. Entonces, nosotros nos acostumbramos a hacer filitas para comprar. ¿Qué es ustedes? ¿No estaban acostumbrados? Jamás. O sea, tú tenías tu dinero y tú ibas a comprar lo que se te da la gana con tu dinero. En ese tiempo tenías tu dinero, pero no tenías que comprar porque había escasez. Pero ese era un plan que tenía el gobierno para empezar a tener personas. O sea, empezar a tener la necesidad de que, oye, no hay comida en el país. Yo te la voy a dar, te la voy a vender. Porque yo soy bueno. ¿Sabes? Eso es lo que la gente no entendía. En ese tiempo estaba Chávez. No, en ese tiempo ya estaba Maduro. Ya estaba Maduro. Ya había entregado el puesto Maduro y todo este tema. Con Chávez era otra cosa que eso. No vamos a hablar porque bueno. Pero yo te voy a hablar de la necesidad que hubo en ese tiempo. Entonces, yo decido venirme. Yo tenía 17 años. Ya vivía sola porque estudiaba en la universidad y me tocaba estar lejos y no sé qué. Vivía en un conjunto con varias personas y no sé qué. Perdón. Y en ese tiempo, entonces, ¿qué como? O sea, ¿cómo me alimento? Era irme una, dos de la mañana a un supermercado, anotarme en una lista para hacer una fila, para esperar que llegara un camión, para poder ver qué hay. Sí. Entonces, te juntabas una o dos de la mañana, pasabas toda la mañana sentado en una silla esperando que llegara el camión. El camión llegaba y quizás solo tenía pañales. O sea, perdiste todo tu día. Era una rifa eso, te decía. Ajá, como una ruleta brusa. Era una rifa. Era una rifa. Entonces, era decepcionante cuando abrían el camión y iban a... Ah, solo son pañales o papel o crema de dientes. Entonces, te tocaba comprar porque bueno, decías, no tengo la necesidad, pero quizás otra persona sí lo necesite. Entonces, era ese tema de pasar todos los días en un supermercado a ver qué había. Y era frustrante. O sea, era como yo como niña, porque yo era una niña. Era frustrante porque ni siquiera podía yo darle comida a mi casa, ni mi casa me podía dar a mí. Y era un tema muy frustrante. O sea... Sí, ¿tú qué clase social eras allá en Venezuela? Clase media, clase alta, clase media. ¿Media baja o media alta? Media baja. Media baja porque yo vengo del barrio. O sea, yo vengo del barrio. Ajá. Yo vengo de la montaña. No sé si has escuchado, no sé si has visto noticias que la gente dice que Petare es muy sonado, es el barrio más grande que hay en Caracas. Ajá. Pero es peligroso. Muy grande. Yo vengo de Petare. O sea, yo vengo del barrio de arriba. Pero es peligroso, ¿verdad? Súper peligroso. Ajá, sí, eso te iba a decir porque creo que vi un documental que era peligroso. Ahorita no está peligroso porque ya vamos a hablar de ese tema en la transición que hubo. Porque ya no hay gente también, creo ya. Exacto. Porque ya no hay gente. Aquí es robot. Ahorita no es peligroso porque ya no hay gente. No están los malandros ahorita ya. Entonces, claro, yo vengo de allá y era... O sea, era tema... Era muy frustrante el tema de la comida, como te estaba explicando. No, para tener una opción. ¿Era padre, madre y tres hermanos, dos hermanos? Yo era mi abuelo, abuela, hermana, mamá y yo. Ok. Solo era una persona que podía trabajar para los cinco, para las cuatro. Ya. Tú dices, bueno, que yo quería tocarlo solo así súper rápido este tema porque para entender también cómo nace esta problemática y todo eso. Ah, y también una cosa que, bueno, se me va a olvidar al final, pero que era como que debía decir al inicio por qué para mí es tan importante el tema de Venezuela. Hay muchas personas que yo conocemos de los amigos que de hecho hemos visto en fiestas y todas estas cosas que hemos visto. No sé cómo decirles la verdad porque lastimosamente son amigos, pero creo que son un poco ignorantes en el tema de que... No son empáticos en el tema de decir, ah, es que ya les pasó allá, ya les pasó en Venezuela. Y bueno, hay muchas personas que nos están ahorita escuchando y viendo que tienen... Mi público es de 18 a 24 años. Yo quiero decirles un punto muy importante. Esta es la cabrón. Venezuela es el Dubai de Latinoamérica. O sea, Venezuela tiene una cantidad de petróleo que Venezuela podría estar acá. Entonces, yo siempre he dicho esto. Si a Venezuela, que tenía todo el potencial, tiene millón de premios, tiene las mejores novelas tuvo en su tiempo, en su tiempo tenía todas las mismas universos. O sea, en un tiempo Venezuela era demasiado, mucho más que lo que Ecuador ha llegado. Y tiene tanto petróleo, tanto potencial para crecer, que si a Venezuela le pasó eso, a Ecuador nos arruina. O sea, si a Ecuador viviéramos una cosa, ya no estamos. Ya viene Colombia, viene Perú, alguna cosa, pero ya no existimos. Entonces, por eso es muy relevante para mí este tema. Porque hay que conocer nuestro pasado para no repetirlo. Entonces, en este aspecto es justamente... Hay que basarnos en otras cosas para no... Eso, porque si no, luego se me olvida y por qué este tema es tan importante. Cuando pasa lo de Chávez, yo te iba a comentar justo que tú dices, eras muy niña en ese tiempo, pero yo sí quería tocar un poco el tema. ¿Por qué? Porque me da una duda a mí. Y yo cuando escucho a Maduro hablar en este y todos los que hemos visto en esta entrevista, Chávez es más o menos como estar hablando de Jesús. O sea, lo dicen el chavismo, incluso tienen como un libro él, no sé si has visto que él dice como que el libro chavista, algo así, que él lo nombra que estas son las leyes, o sea, es casi como un mesías. A Chávez le tenían, en ese tiempo que tú te acuerdas de tu colegio, cuando estabas más guambrita, le tenían un concepto increíble, o sea, que era Chávez para... De verdad que sí, era un dios, porque no voy a hablar, yo nunca fui chavista porque yo era una niña, no pude votar, yo en mi país no pude votar, me vine a los 18 años, pero toda la comunidad donde yo vivía, mi familia, todas las personas cerca eran chavistas. Y te hablo de que yo llegaba a mi cuarto y mi mamá tenía una foto de Chávez. Le rezaban a Chávez. O sea, Chávez era un dios en Venezuela, pero porque yo lo que estábamos hablando anteriormente, Chávez le dio a los pobres, pero quitándole a la gente y la entidad privada. Entonces te quito y te lo doy a él, porque ni siquiera es que te estoy dando del gobierno, no te estoy quitando a ti porque tú tienes y yo te lo doy a él, y ese se contenta y me ama a mí. Entonces, claro, Chávez era una cosa como que la gente moría por Chávez. Y la gente que conoce la historia y que conoce de todo el tema político, nunca votó por Chávez, porque sabía que íbamos a llegar a este punto. A este punto, ajá, ya. Justo era eso. O sea, quería saber hasta qué punto es la influencia que tuvo Chávez. Porque yo lo veo, o sea, había monumentos, cosas ya de una forma ya muy, como te digo, mesiánica. Y eso es justo al punto donde yo exijo, ¿no? O sea, bueno, yo soy abogado y a mí me cabrea estudiar cinco años, tener que estudiar un masterado, tal vez un PH y nunca llegar a la asamblea. Ya es justamente ese punto. ¿Cómo puede llegar a un país tan rico en muchas características? Y con todo eso llega una persona que es chofer de un bus a decir. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo, como te hablo, nunca te voy a hablar de una historia o históricamente, yo no me estudié por qué Chávez llegó y no sé qué, porque de verdad no me preocupaba en ese tiempo poder hacerlo. No me preocupaba en ese tiempo poder hacerlo porque de verdad yo era una niña y quería disfrutar mi juventud y quería disfrutar de la farra y de la fiesta de la playa. Quería disfrutar de lo bonito que quedaba en Venezuela en ese tiempo. Entonces, claro, no lo entendíamos, pero ellos eran unos narcos y son unos narcos. Y claro, obviamente yo no te voy a dejar al pueblo a alguien que sea totalmente democrático porque Venezuela tenía muchas riquezas. O sea, Venezuela es rico, es rico. Nosotros no pagábamos gasolina en lo absoluto porque teníamos todo el petróleo del mundo. No pagaban gasolina. O sea, era demasiado barato. O sea, me regalabas la gasolina y eso lo recuerdo, yo nunca tuve carro, pero mis tías, las personas que ahora tenían carro, tenían siempre un puñadito en donde está el tema de la palanca, tenían moneditas. Entonces tú ibas a poner gasolina, te ponían la gasolina y tú agarrabas un puñal de moneditas y hacías así, clac, y te ibas. Justo, justo ese tema. No te importaba. Es cierto que yo escuchaba de que ustedes, no sé si será verdad desde mi ignorancia, pero que allá no se pagaba internet, agua, luz, como que los servicios básicos no pagaban los venezolanos. Los servicios básicos eran muy innecesarios pagarlos por lo muy poco que era, como te digo, era muy regalado. Recuerdo que nosotros cada seis meses que nos acordamos de pagar el servicio de luz y eran dos dólares. Y nunca te cortaban. Y nunca te cortaban. O sea, no había como mucho énfasis en los servicios que de verdad iban a hacer crecer un país porque eso te ayudaba a ti a por lo menos ahorrar, a tener un ahorro dentro del país. Y ahí lo entendimos después de todo este tema de migración. Entendimos que había que pagar. Entendíamos que pagar impuestos, teníamos que pagar porque era nuestro propio país el que se estaba hundiendo. Sí, claro, fuimos ricos. Y eso lo decimos siempre. Nosotros éramos ricos, pero no lo sabíamos. Éramos ricos. Teníamos de todo. Teníamos la gasolina literalmente gratis, la luz literalmente gratis. El servicio de internet siempre fue pago, pero fue una cosa muy mínima. Entonces era como que no valorábamos lo que teníamos. Claro, pero es que ahí se le dedico el pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Cuando tú llegas, que me cuentas de eso, que vienes, ¿cómo fue ese momento cuando ya los venezolanos comenzaron a decir, bueno, sabes qué, esto está mal, vámonos? ¿Qué hacían grupos de WhatsApp? ¿Se unían? ¿Cómo era que venían? ¿Por dónde venían? ¿Venían en bus? ¿En qué? O sea, ¿cómo era que se armaba? Yo tuve la suerte en ese tiempo, en venezolanos se manejaban dólares, no se manejaban nada el dólar, pero tú tenías que recolectar bolívares, 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 comprar un dólar, bolívares, comprar otro dólar, para poder comprar un pasaje o irte, o irte en bus o irte caminando. A mí, en el tiempo de irme caminando, no estaba, cuando yo me fui, pero se sentía el hecho de que no tengo plata, ni para comer dentro de Venezuela, ¿cómo voy a tener plata para irme ahora? O sea, esa era la custodia. Entonces, todos hacían como que, allá teníamos un tema de que hacemos un tipo de, se le llama, se me fue la palabra, se le llama como un hecho de vamos a ahorrar entre todos, hacemos una vaquita y nos vamos a rifar en un número y yo te voy ese dinero y tú te vas y después me lo pagas, se me fue la palabra, te lo juro. Como bingos, una cosa así. Es como un tema de, le decimos un san, pero para explicar el tallamiento, una palabra como se dice, es como ahorrar entre todos y les toca un número y todo ese dinero ahorro, te lo vamos a dar a ti. Mi papi que vive en Estados Unidos de inmigrante hacía eso. Eso hacíamos para hacer cualquier cosa, para emigrar, para comprar uno, no sé, comida, o sea, hacías ese tipo de cosas que todavía existe. Entonces, hacían eso y se iban, pero la gente que de verdad no podía, que era la gente del barrio, era la gente que estaba adentro, esa sí se iba caminando y tenían muchas bolas de irse caminando porque yo por lo menos pude agarrar un avión y me fui hasta Colombia y de Colombia me agarré un bus para acá y crucé. ¿Y por qué Ecuador? ¿Por qué no Colombia, Perú? Yo porque Ecuador... Bueno, ¿por qué no Colombia? Porque Perú está más lejos, pero ¿por qué no Colombia? Yo vine a Ecuador por el dólar. Oh, claro que sí. ¿Sabes? Porque todo el mundo te decía, tienes que tener dólares. Todo el mundo te decía, tienes que tener dólares. Y recuerdo, yo siendo niña, hubo una persona en ese tiempo, era un familiar de una amiga y él me decía, en vez de estar gastándose el dinero en la fiesta y en ropa, compren dólares porque los van a necesitar. A mí me interesaba, o sea, ¿qué voy a querer yo? Dólares. Obviamente. En ese tiempo, o sea, cuando me quería venir, lo necesitaba urgente. Era como que préstame 100 dólares para irme. Y yo llegué a Ecuador con 100 dólares. ¿Llegaste a qué ciudad? A Quito. A Quito. Y era como que con lo más justo no podía comer porque tenía solo 100 dólares para venir. Y era fuerte porque yo no veía lo importante, ni siquiera me despedí bien de mi familia. Era como que yo vengo... Me voy, pero ya regreso. Yo voy, yo un año hago plata y regreso. ¿Sabes? Ese era mi pensamiento y creo que era el pensamiento que todos teníamos en ese año. Era, yo voy a hacer plata y vamos a venir. Tengo ocho años. Y regresé después de ocho años a mi país. ¿Sabes? Entonces, es como que no fue un juego. No fue juego. Es que no podía regresar. O sea, no es tan fácil emigrar. Y eso hay que saberlo y por eso valoramos mucho nuestro país. No es fácil, te lo juro, no es fácil emigrar y no tener familia, amigos o conocidos, tal, que te apoye como lo hacíamos allá. Porque por lo menos decían, allá estábamos pasando hambre, pero estábamos unidos. Aquí estoy comiendo bien, pero no tengo con quién compartir la comida. O sea, eso era la oferta. Pero, ¿lo ves mejor estar acá ahorita? O sea, que estar allá. Obviamente, para un estilo de vida más tranquilo, un estilo de vida que yo pueda pagar, obviamente. Obviamente. Y ahorita quizás allá la gente te dice, vente, que Venezuela mejoró. Venezuela no mejoró. Tengo que decir, tú estás ocho años y me dices que te fuiste recién en enero. Fui en enero de visita. Y ahí es justo donde vamos a tocar ese tema. O sea, muchos han hablado y yo he visto que dicen que hay partes de Venezuela que están súper cambiadas, que están súper chéveres, que está bacán, que todo eso. ¿Cuál es el barrio más chévere de Venezuela? ¿Miraflores? No como barrio chévere de que es súper chévere. O sea, han llegado más fino. Lo que pasa es que no es de Venezuela. Ponte que hay muchos barrios muy finos en cada ciudad de Venezuela, pero ponte que las Mercedes en Caracas es lo más top. Ya. Yo vivo en las Mercedes y es como estar en Miraflores de aquí de Ambato. Ajá, pero por ejemplo, entonces ahí es porque hay un lugar donde incluso van y graban videos y todo que dicen que mira que ya cambió, que está súper lindo. Las Mercedes, sí. Pero ¿cómo es esta vez que tú, qué chévere poder tener alguien que sí regresó y que sí vio? Sí. ¿Cómo tú regresaste ahí? Ya, entonces yo regreso después de ocho años con la esperanza solo de decir, o sea, no me interesa cómo está el país, me interesa ver a mi familia. Porque la familia se interesa, o sea, se importa. Cuando tú estás muchos años solo aparte, te interesa a tu familia, quieres estar con ese calor. Yo digo, bueno, no me interesa, me llevo la plata que me importa, yo voy a gastar todo lo que quiera. Pero Venezuela es como que yo estaba ni esperando de que iba a ser un Dubai, y no es así. O sea, Venezuela no está así. Hay mucho lavado de plata, que hay muchos locales buenos, pero la gente no tiene para pagar eso. Ajá. Me rebusco, siempre es el resolver. Pero yo que estoy en un país normal, ponte que es un país normal, yo me puedo comprar un mercado de 20 dólares y me dura. Allá no era así. O sea, allá era como, oye, para comprarte una leche de un cartón en 5 dólares, te quedas como dudoso. Entonces dicen, es que se mejoró. Yo le digo, mejorarse no es que un cartón de leche te cueste 5 dólares. Ahora lo que pasa es que ya hay cosas, pero están aún... Lo están normalizando, como normalizamos el régimen, como normalizamos el regular la comida, como normalizamos todo porque nos parecía normal, que no es normal. Las personas que están afuera saben que no es normal. Entonces ir y que mi familia diga, bueno, es que eso no cuesta eso, ¿sabes? Está caro. Y yo de verdad sorprenderme ir a un supermercado y decir, pero ¿por qué esto cuesta esto? Pero es por el tanto lavado que hay de plata adentro. O sea, la gente dice, no es que mejoró. No, es que están lavando plata, están lavando mucha plata adentro. O sea, claro, ves edificios, pero por el otro lado ves la pobreza. O sea, son dos realidades muy distintas. No hay buen servicio público. Los autobuses no iban a cada rato. Yo me paraba en una parada de bus y pasaba un bus cada una hora. ¿La delincuencia? ¿Cómo está allá? Eso bajó. La delincuencia bajó. Uno se acostumbró en ese año en que me tenía que meter el celular entre el seno. Me lo tenía que meter por aquí, el celular. No podía sacar el teléfono, no podía hablar. Y la gente te ve y te dice, quédate tranquila, aquí no pasa nada. Aquí no hay ladrones. Todos se fueron. Todos están afuera. Claro, todos. Por eso, claro, nos metieron miedo afuera porque el que se vino acá fue el delincuente. Porque el delincuente no tenía a quién robarle. No tenía. Entonces, qué tranquilidad y qué paz era ir en una calle y sacar tu teléfono, tu iPhone 15, canse y no sé qué pro, y tomarte una foto en tu país. Eso será rico. Tú justo me comentaste que cuando tú fuiste a Venezuela, bueno, le viste a tu familia y todo eso, pero también tuviste la oportunidad de estar en los dos lados, ¿no? Porque también te has ido a un partido de béisbol o algo así. O sea, sí. ¿Cómo es? Bueno, ya sabemos que allá las personas que están mal, siguen mal, está jodido y todo. Pero, ¿cómo es las personas, los venezolanos que están allá, que ya sea por corrupción? La mayoría creo que va a ser por corrupción, pero que tienen plata. ¿Cómo es el otro lado? Que tú dices que tuviste la oportunidad. Ahí es cuando te digo que vi muy lado. Hay gente que puede y hay gente que no puede, como en todo país, pero esto es al extremo. O sea, es al extremo. Mis amigos me decían, vamos a un partido de béisbol que iba a Caracas, no sé, Tigres. Y el estadio estaba extremadamente lleno. Un estadio extremadamente grande donde entra súper lleno. Entonces, claro, tú ves la realidad de que mi familia está, coño, pasando necesidad. Estás pasando necesidad y dicen, esto no ha mejorado. Y me voy a un partido de béisbol y está todo el mundo con cervezas y tanto y comiendo. O sea, yo digo, pero si no hay plata, entonces, ¿por qué? ¿Cuánto valía la entrada? Ponte unos 30 dólares donde yo estaba. ¿Que con 30 dólares allá haces? ¿No haces mucho? No, hace nada. O sea, el sueldo es 2 dólares. Entonces, un mensual. Entonces, ponte a sacar cuentas. Pero es eso. Es como que la gente se hizo que... Hay gente muy emprendedora que montó negocios, que se quedó, que luchó, no sé qué. Y si tiene, pero también valora su dinero. Como me costó, lo valoro. Claro, está un partido de super lujísimo. Es un lujo, ejemplo. Mi familia me dice, yo no puedo pagar una entrada de 30 dólares. Yo no lo puedo pagar. Quizás yo la podía pagar porque yo llevaba dinero para disfrutármelo. Pero hay gente que no lo podía pagar. Entonces, eran dos realidades. Era como que... Hay gente que sí, pero de dudosas procedencias. ¿Sabes? Es como que, oye, ¿por qué tú puedes comerte todos los días en un restaurante y mi familia no puede? O sea, ahí te pones a pensar como que aquí siempre hay algo que conecta a lo que no sabemos. Y la mayoría de ellos están pegados al régimen. O sea, el régimen de Maduro es el que controla eso o era por otras razones empresarios. Ponte, ponte. Me iba a la playa. Ay, vamos a la playa porque está... Entonces, siempre había algo como que, este se compró un yate de un día a otro. Ese está enchufado. ¿Sabes? El tema de enchufado es bien fuerte. Nosotros, y eso lo van a saber todo el mundo, es de que mi amigo está con el gobierno. Ay, qué chévere, monos de fiesta. Y tú sabías como que le vas sacando por ahí como que una botella porque no le interesa, porque no es plata de él. Y eso es lo que me molesta. Es que no es plata de nadie, sino es plata del gobierno. Entonces, te lo estás disfrutando tú. Y eso lo dijo un humorista y una persona de verdad. Yo admiro muchísimo que se llama George Harris. Él habló la realidad hace dos días de lo que él dijo a la que quiere estar con su pelo bien bello. ¿Qué le iba a interesar al país si yo me lo que me interesa es estar bien? ¿Sabes? A mí qué me interesa que maten a quién si yo lo que quiero es estar bien. Entonces, vi esa realidad también. Vi el de, oye, quizás te puedes enamorar de este man. Este man está con el gobierno y te va a montar. ¿A ti te ofrecieron? ¿En algún momento como mira...? No, o sea, no. Era como que yo no iba con ese plan de, oye, voy a ver a quién me saca de la pobreza. Yo iba a disfrutar a mi familia, ¿sabes? Yo no me interesaba. Sí veía cosas que no eran normales y que ellos lo normalizaban. El hecho de, estamos resolviendo y resolvemos para todos los días. Pero yo decía, no, esto tiene que cambiar porque tenemos una mentalidad muy mediocre también. Es que eso es lo feo justamente y lo que indigna bastante. Bueno, a mí, yo como te digo, no soy ni correísta ni de ningún partido, la verdad, porque siento que es medio estúpido ser de algún partido como tal. Pero a mí sí me cabrió mucho cuando Novoa reciente dijo esto de que le hacen una pregunta en una entrevista y le dicen que hay personas que no tienen para mandarse el desayuno, una merienda, mandarse con un postre y todo. Y él dice, yo invito a que trabajen como yo trabajo y les aseguro que van a tener hasta para el postre. Hijo puta, está tan... aquí mismo, o sea, en mi barrio. Nosotros tenemos la ventaja de tener esta producción, de aquí probablemente nos vamos a ir a farrear y toda la cosa chévere. Pero yo tengo vecinos aquí, vecinos, vecinos que vienen a fiar a la tienda de mi abuelita y que mi abuelita a veces lo que hace es, mejor tenga, o sea, porque yo sé que no va a parar. Porque viven con tres dólares, cuatro dólares, que son justamente a veces venezolanos que recién llegan, vamos a decir, no, no, a la semana. Tienen cinco dólares a la semana, cinco dólares a la semana, porque recién llegan, lo que te digo, recién llegan, no tienen ningún trabajo y yo creo que es de hecho de lo que ellos traen de allá incluso. Y vienen como a veces, y a veces a mí me han dicho, a veces lo que usted necesite, cualquier cosita y algo, y vienen con eso. No estamos en un país nosotros tampoco para eso y es lo que yo te digo, lo que a nosotros nos afecta bastante es eso, la falta de empatía. Porque claro, mientras yo esté bien, es fácil, es fácil cuando vienen a limpiar un vidrio, cuando vienen a hacer esto, el subir el vidrio, el no parar bola y el vivir en tu burbuja, como lo que hacen. Es mucho más fácil, el problema es aquí y es justo al tema que vamos de ya centrarnos específicamente de lo de que está pasando para que tú me cuentes qué es lo que ahorita sucedió de Maduro. De que a mí me sorprende mucho de que debes estar tan en la miércoles, porque nosotros aquí, bueno, tú has de haber visto que nosotros, los mestizos, decimos, nosotros nunca nos unimos ni nada. Hay el grupo indígena, ¿no? La comunidad indígena, que ellos salen y pelean y todo. Y como yo decía, muchos aquí mismos amigos decían como que de una manera denigrante que ellos para que salen, que ni siquiera que esté otro. Pero cuando nos bajan la gasolina, a todos nos conviene. Yo en cambio en Venezuela veo que todos salieron, todos. O sea, vamos a pelear y ahorita están justo en ese momento, vamos a pelear todos. Yo te tenía una pregunta a ti, porque tú me dices que el domingo, que eran elecciones, se han reunido en un lugar muchos venezolanos y todo. Yo te voy a hacer una pregunta, te la voy a hacer así, pero no quiero que suene tan fría como te la voy a hacer, pero tratemos de que suene bonito, ¿ya? ¿Realmente tú creías que no iba a ganar Maduro? Porque yo creo que para todos los que les pregunto, que no son de Venezuela, sabíamos que iba a ganar Maduro. O sea, Maduro iba a ganar. Ustedes sabían. Porque iba a haber estafa, alguna cosa. No digo por eso. No, no. El ecuatoriano me decía, ¿ustedes todavía creen que él va a salir? Eso sí. Pero no era tanto el de no creer, era tanto la ilusión que teníamos, porque no importa el no creer, era una esperanza que teníamos de la que nunca habíamos tenido. O sea, era una sola, no hay más. Y por eso estamos peleando, porque solo había una oportunidad. Si esta oportunidad no se hacía, nos íbamos a hundir. Entonces era como que el apoyo de reunirnos todos, o a orar, o a rezar, o a cantar, o a cantar nuestro himno, para ver si Diosito, porque esto ya era cosa de Dios, nos ayudaba ese día. O sea, era cosa de Dios. Ya no era cosa de que va a haber estafa. Y nosotros, sí, pero vamos a ver qué pasa. ¿Quién sabe? ¿Sabe? Claro, porque yo de hecho justo vi de estos clips y todo, a venezolanos que están viendo y cuando anuncian que tiene 6 millones, no me acuerdo cuántos votos, se desploman y lloran y dicen, no, Dios mío. Yo decía, entiendo, obviamente. Entiendo más, no puedo empatizar ni comprender, porque no lo he vivido, gracias a Dios. Pero dije, ¿realmente tú creías que no iba a ganar? Pero ahora tú me das la razón, que era como que ese, eso, o sea, de quién sabe y si se nos cumple. Es de quién sabe. O sea, ese día, bueno, te hablo personalmente, yo me reuní con todas mis amigas de acá, venezolanos, que más que son amigas, y pasamos todo el día celebrando que íbamos a ganar. O sea, era como que no me interesa lo que tú digas en este momento, yo me la voy a, o sea, yo me lo voy a disfrutar. Un hita de esperanza. Es un hita, o sea, te la pido solo una. Entonces, bebimos, bailamos, nos la disfrutamos. Esperamos, esperamos los resultados, y fue como que nos tocó así de golpe, porque fue un golpe que nos dio en el corazón. O sea, fue un golpe. Ahí hubo un silencio total, el de que, bueno, lo intentamos. O sea, fue bueno, lo intentamos. Como que sí, te da rabia, te da mucha rabia de lo que pasó. ¿Tú has hablado con familiares, amigos, ahorita de Venezuela? Ojo, todos los días, todos los días. Oye, ¿cómo te dicen que están? Porque, bueno, en las noticias, que no, yo sabes que en las noticias, la verdad, no he visto, no sé si estoy dando, pero al menos en TikTok, que se filtran algunas cosas, se ve esto de que los están matando. No sé si viste la foto de esta persona, que lo, bueno, lo podemos poner aquí, censuraron de una abuelita que estaba como con unos balazos. Vi uno también horrible que me hizo en TikTok, donde no sé un chico qué estaba haciendo, pero lo botan al suelo y lo comienzan a golpear de una manera despiadada y todo esto. Todo esto de la opresión y todo eso, si se ve así, ¿cómo es realmente ahorita? ¿Cómo está la opresión? ¿Qué te dicen ellos? Bueno, normalmente la gente ya está cansada. Antes quizá no ibas a ver tanta información. Ponte en el año en que volvió a ganar el señor que ya sabemos. Todo el mundo se fue y ya la gente como que, bueno, ya nos tocó irnos, nos tocó. Pero ahorita la gente no se quiere ir. Ahorita ya la gente dice, no me quiero ir, me quiero quedar en mi país porque tiene mucho para quedarse, pero, o sea, me estás aguantando. ¿Sabes qué pasa? Ya la gente salió a hablar. Nosotros no sabíamos que iba a salir la gente. Porque dije, no, la gente no va a protestar, ¿sabes? Ya es algo más. Se va a conformar. Claro, al bajar la gente, al salir decir, o sea, me estás robando lo único que tengo. Pero fue porque después de seis años nos dimos cuenta que ya llegó un punto en que todo el mundo abrió los ojos. Porque en ese tiempo quizás todavía había chavistas, había maduristas en ese tiempo. Pero ahorita, después de seis años, después que ya hay tantas cosas, ya abrieron los ojos. Porque ese mismo chavista ahorita ya no es chavista. Esa persona que está allá, ejemplo, en ese tiempo quizás me mató y había apoyado al gobierno. Pero ahorita ya no la apoya. Entonces, hubieron seis años para poder abrir los ojos. No nos vamos a aguantar. Seis años más para seguir abriéndolo. Ya no sé si... ¿Me entiendes? No hay más. O sea, no hay más. Era una sola, es como te digo, es una sola oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Empezó todo el mundo a salir, a protestar. Y Maduro es un dictador. ¿Qué hace la dictadura? Te mato si hablas. O sea, yo te mato a ti si hablas. Entonces, literal, te empezó a hacer lo que pasó en el 2017. En el 2016, te mato. Empezaron a matar a los más jóvenes. Porque ni siquiera hay muertos que te diga de que, oye, nos va a doler un viejito. Nos va a doler cuando lo maten a un viejito. Pero más duele un niño de 13 años. Eso duele también. No es que no más duele o no. Duele que me mates. Duele que yo salga. Y yo solo quería decir, o sea, yo no te estoy lanzando nada. Solamente te estoy pidiendo permiso para seguir. Quiero seguir protestando. O sea, te estoy pidiendo permiso. No te estoy diciendo nada. Y plus, 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 plus. ¿Sabes? Y eso es reprimirse y a la gente se asuste. Pero qué feo tratar de que tengas que callar a las bocas de las personas con muertes. Eso es lo más fuerte. Con sangre. Y por ahí dijo uno de ellos, y que es que eso era actuado. Que nosotros nos tirábamos al piso y nos tirábamos a esa de tomate. O sea, es una cosa. Es una estupidez, claro. Es una cosa que tú dices. O sea, esta gente tiene que estar ya drogada para decir eso. O tienes que ser muy enfermo para tú decir eso cuando sabes que están matando a la gente. Que están matando a los viejitos. Que están pegándole a los viejitos. Entonces nos estás reprimiendo. Y ahorita no van a ver. O sea, yo creo que en el momento en que salga este video no vas a ver tantas noticias como salió el día lunes, el día martes. Porque poco a poco fueron callando bocas. Te voy a callar la boca. Bueno, y de hecho conversaciones como esta es que me han visto muy callado, la verdad. Pero es porque me parece muy interesante. Ameritan un cafecito. Pero ya cuando se pone un poco intenso como cualquier una conversación que usted tiene con sus seres amados. Yo, el peor es nada. Siempre recuerden que está Traguito Zambato que nos auspicia. Muchísimas gracias. Recuerden que ahorita está solo de manera online. Así que lo pueden pedir. Ahorita les vamos a mandar aquí un escáner para ñaño. Ve, guarda. Toma el screen. Pues no sabes cuándo lo necesitas. Es 24-7 a la hora que tú necesites. Así que yo me mandé. Justo acá dice que no desea. Entonces está bien. Pero gracias Traguito Zambato por lo especial. Nos recuerda la mejor licorera de la ciudad de Ambato. Toma el screen. Pídelo a la hora que seas 24-7. El mejor servicio. Y ya nos dijeron que no podemos decir que regalan besos. Así que ya no podemos decir que regalan besos. Pero siempre es un excelente servicio. Así que recuerda Traguito Zambato. Lo mejor en deliveries de licor. Traguito Zambato. Salud. Bueno. Un tema que no quiero que se nos olvide justo es este. De que yo te decía. Bueno. No me han preguntado como tal. Porque yo siento que no es muy correcto apropiarse de. Yo he visto un montón de. Ni siquiera influencio en nada. Sino. De hecho de los influencios no he visto tanto. Pero panas y así. Que ponen esto de. Liber en Venezuela. Que suben screenshots de. Ojo con Venezuela. Y todas esas cosas y así. Y tuve dos amigos que me dijeron que por qué no subo. Yo decía. Uno porque siento que es apropiarse de algo que realmente. No. No me. No sé. O sea. Siento que van a decir. No. Este man se está apropiando de algo que no. Porque como tú dices. Yo no puedo entender esos aspectos. Entiendo mucho lo que es el inmigrante. El alejarte de tu familia. Y el vivir. Porque mi papá vivió allá. Y él me contaba cosas horribles. Que él vivió allá. De. Bueno. Cuando yo me fui la primera vez a verle. Después de cuatro años. Me acuerdo que fuimos. Él me hizo trabajar allá. Y allá ganas. Muy bien. Entonces salimos. Yo salí con mil ochocientos dólares. Él salió con tres mil dólares. A un mall. Y es como guau. Y en efectivo. ¿Y qué hacemos? Y él me decía. Mira mi hijo. Yo siempre venía acá. Y lo que tú dices. Pero no compraba nada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién me ve? ¿Con quién disfruto? O sea. Me decía mi hijo. Yo venía acá. Me deprimía. Y me iba a la casa. Y me compraba una pizza. Porque realmente. No tengo. Entonces. Yo lo puedo entender. Pero en ese aspecto no. Pero ahí es de este tema. Hay personas que sí. Ejemplo. Luisito Comunica. No sé si viste que él. Si está metido de lleno y todo. Yo creo en especialmente. Porque bueno. Su pareja. Es justamente de ahí. ¿No? Que es venezolana. Claro. Ari Tenorio. Creo que justo se llama. Entonces. Tiene que ver. Pero en este tema. Tú me decías algo de justo eso. O sea. Para mí. La verdad. Subir algo. Es como cuando alguien muere. Vas y dices. Mi más sentido. Pésame. Pero no. Yo vengo de una familia. Que se llama Efecto Dominó. Todo el mundo moría en un tiempo. Te juro que caían. Ya me cabreaba. Tu más sentido. Pésame. Es como yo no me lo digas. Es como yo te digo. Lo que tú dices. Que te han dicho. No. Oye. Estoy contigo. Dios le pague. Pero. Ya de eso. ¿Qué me ayudas? Gracias. Gracias. Y no podemos ayudar tampoco. Te estoy hablando como que. El tema ahorita es que ya no es que te duela tanto Venezuela. Porque es que duele. Y va a doler. De por vida. Todo lo que está pasando. El tema es que. Nos estamos. Y yo creo que eso también fue parte. Porque no seguimos saliendo de este tema. El que te tiro. Tú me tiras. El que seguimos peleando. Y buscando culpables. Porque siempre buscamos culpables. De todo lo que está pasando. Cuando los culpables ya supimos de dónde. De dónde provienen. Pero ahorita nos estamos matando. De que. Hay muchos. Hay muchos. Influencers. Llamados creadores de contenido. Llamados. De que tengo demasiados seguidores. Y están callados. Venezolanos. Venezolanos. Dentro. O fuera. O como tú quieras. Entonces. ¿Qué empezamos nosotros? A exigirles a ellos. Que tú que tienes muchos más seguidores. A ti te ve todo el mundo. Ayuda. Ayuda a publicar. Es que la única herramienta que tenemos ahorita. Los que estamos afuera. Es un teléfono. Porque yo no me voy a ir. A la embajada de dónde. Si no hay embajada de Venezuela en Ecuador. Me voy a dónde. Me las quitaron hace menos de un mes. ¿Ah, ya? Esa es otra historia. Pero Maduro empezó a quitar muchas de las embajadas de otros países. Para no ir a votar. Que igual iba a ganar. O sea. Somos ocho millones de personas que estamos fuera de país. ¿Cómo no vamos a ganar si todos nos queremos es devolver? Ese es otro tema. El tema es que le estábamos exigiendo. Y te das cuenta que había muchos. De esos influencers que uno los tenía aquí en un pedestal. Porque quizás tú eres un influencer. Y te digo. Oye, Nico. Pero Nico tiene un tema exacto con tal. Y te empezó. O sea. Habla, pues. Habla. Que es lo que sea. Porque no queremos ver que comiste en el desayuno. No quiero ver que te tomaste un batido de proteína. O sea. No quiero ver nada de eso. Quiero que me ayudes. Ah, sí. ¿Sabes? Y tú lo comentas de eso que yo decía justo. Y esto sí. Acá. Para los panas míos que suben cosas de Venezuela. Se ve horrible. Si ya vas a subir algo tan grave. Se ve horrible porque yo tenía panas que suben. Un video de que están masacrando. La siguiente. Vamos con Venezuela. Y la siguiente. Lo que están viendo Wolverine y Deadpool en el cine. Déjate de huevarla. Ese día no subas nada más. Pues sé consecuente con tus historias. O sea. No está bien que. O sea. O sea. Esas emocionadas y de repente. Que un día te desas no puedes. Ajá. O sea. Para mí me pareció. Yo como venezolana. Yo no tengo miles de seguidores. No los tengo. Pero no he. Yo no he podido publicar. Mi foto de la mañana de todas las. No he podido. Porque no estoy bien para hacerlo. O sea. Es como que. Claro. Yo tengo otras ocupaciones que hacer. Yo tengo que trabajar. Tengo que salir a hacer plata. Pero estoy con el teléfono así. O sea. Estoy como que. Necesito ver. Esa gente. Sabe. Entonces es como que lo que exigíamos. Yo no me voy. O sea. Los que tenemos dos mil. Tres mil. Dos mil. Seguidores. Le estamos exigiendo a esos que tienen. Veintitantos mil de seguidores. Millones de seguidores. Oye. Te va a ver otra gente. Apoya. Pero nos estamos matando. Pero tú me decías algo. Que por ejemplo tú. Al inicio cuando dijiste. No. Yo voy a hablar lo que sea todo. Pero que hay un miedo de que por ejemplo. Porque. Digamos que este video se hace recontra viral. Puede pasarle algo a tu familia. Eso tú me dijiste. Ojo obvio. Y como lo está haciendo. Estar en ese nivel. Estamos ahorita en eso. Creo. Estamos grabando en un momento. En que ahorita yo no debería hablar. Ahorita yo no debería. Estar hablando. ¿Tú crees que por ver que alguien dice algo en una historia. Llega a ese punto? Están ahorita en el plan de que. No voy a. Y esto está pasando. O sea. Te hablo de que. No son influencers. Quizás son gente que tiene bastantes seguidores. Dentro del país. Y están diciendo. Me mandaron. A borrar. Todo lo que estoy diciendo. Porque me amenazaron. Le contaba del caso de la amiga tuya. Sí. Y es como que. Pero ¿cómo se enteran? O sea. ¿Cómo se enteran que yo publiqué. Maduro. Vete del gobierno. O sea. ¿Cómo se enteran? Entonces. Obviamente. Esa es la represión que tenemos. O sea. Los que están adentro. Son los que más están sufriendo. Y los entiendo. Y me lo pongo en sus zapatos. De que. No. Ya no sabemos qué está pasando. Ya no sabemos qué está pasando en Venezuela. Ya lo he visto muchas historias. Porque el primer día era así. Muertes. No sé qué. El segundo día. Y al tercer día. Te diste cuenta. Entonces. Nos fueron callando. Porque hay no sé. Hay más de 800 personas presas. Entre jóvenes. Porque ni siquiera son adultos. Adultos. Son jóvenes. Porque los jóvenes. Somos los que manejamos redes sociales. Entonces. Qué fuerte. Es que te digan. No puedo. No te puedo explicar lo que está pasando dentro. Y que tú estés escribiendo. Dígame. 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 Porque yo sí puedo hablar. Porque. O sea. Literalmente. Estamos en un país que puedes hablar. No sé. No creo que el gobierno de Nova. Me vaya a reprimir a mí. Por hablar de algo. Que no les guste. O sea. Estamos en libertad de expresión. Yo soy libre. Y eso es lo que estamos exigiendo en Venezuela. Ser libre. Si él. Si él se queda. Solo quiero ser libre. O sea. Solo quiero ser libre de opinar. Oye. No me gustó lo que hizo él. Hoy. No me gustó. O sea. Es que te iba a decir. Hay que tener un cuidado muy grande. O sea. Hay unas líneas muy delgadas. Entre lo cual. Entre qué decir. Entre qué no. Entre qué pase. Entre qué esto. Porque como te digo. Nosotros por ejemplo. Bueno. Tenemos nuestra comunidad. Pero una vez le puteamos a la posta. Un periódico de. Ok. Sí. Sí sabemos quién. Porque dijo algo de ambato. Me cabrió. Porque yo soy súper ambateño. Y llegó a cinco millones. Y se hizo viral. Y todo eso. Y yo comencé a salir en el chat de las abuelitas. Mi abuelita tiene chats con otras abuelitas. Ok. Y enviaban mi video diciendo. Ve a este joven que lindo. Cómo defiende. Y llegas. Y no se sabe el potencial. Como tú dices. De eso se les son otra cosa. Y tiene que ver algo así. Tiene que ver algo. Pero sí me parece muy heavy todo eso que tú dices. O sea. Porque hay una cosa de. Es el presidente de la república. De cualquier lugar. Hay que respetar. No vamos a decir nada. Pero como tú dices. Ya silenciarnos. Ya callarnos. Ya llegar al punto de no poder hablar. Ya. Como tú dices. Y ahorita que veo. Yo me acuerdo que había una noticia que Maduro decía. Que denuncia a tu amigo. A tu familiar. Que sea que está diciendo. ¿Sabes? Y eso también es una forma horrible. Es una locura. De cómo debe ser vivir en Venezuela. Que tú. Digamos ahorita. Yo voy a comprar pan. ¿No? En Venezuela. Que bueno. Por lo visto está medio difícil. Pero voy a comprar. Y en eso. Quiero. Yo decirle a un vecino. Oiga. Esto está mal. Salga. Y si él. Me zapea. Me dice algo. Estamos en. Imagínate que. Tú y tus amigos hicieron un podcast. Y dijeron un comentario. Que se hizo viral. Ponte que se hizo viral. Ese comentario nada más. Porque. Obviamente la gente siempre va a ver. A su conveniencia. Siempre va a tirar. Siempre van a criticar. Pero ponte. Que tú dijiste algo. Que al gobierno no le gustó. No le gustó. Y te vinieron a tu casa. Y te tocaron la puerta. O sea. En ese instante. No es que se duraron un mes. Para investigar. Qué es lo que está pasando. Te vas con nosotros. O sea. Te vas con nosotros. Vas preso. Pero. ¿Por qué? O sea. ¿Dónde está. Un papel que me digas. Que yo hice algo malo. Te vas. Entonces. Claro. La gente está asustada. Nosotros. Que estamos afuera. Estamos con los nervios de punta. Yo llevo cinco días. Que no duermo. O sea. Donde tú me ves aquí. Yo no duermo. Me paro a las cuatro de la mañana. Me paro a las cinco de la mañana. Me paro a las seis de la mañana. A ver noticias. Pero a familiares y conocidos tuyos. No les ha pasado nada aún. No. Porque no. O sea. Claro. Y eso es como te digo. Me pongo en los zapatos de los demás. Porque yo le digo a la gente. Salgan. Salgan. Luchen. Vayan. Pero a mi familia. A que mi familia pase algo. Mi abuela quería salir. ¿Cómo vas a salir? Te van a matar. O sea. Entiendo mucho la gente. Y todos los que estamos afuera queremos ir a luchar. Porque entendemos. Pero no podemos hacerlo. Entonces como que. Cierta parte te sientes frustrado. De decir. Anda tú. Pero yo estoy aquí. Claro. Y el que está allá me dice. Pero es que tú estás allá. O sea. Sal tú. Sí. Claro. Es como que. Oye. No sabemos cómo. No sabemos qué vamos a hacer. Pero tú. Bueno. Como para ir terminando. Tú. ¿A dónde crees que va a llevar esto? ¿Tú crees que Maduro se va a quedar en el poder? ¿O crees desde tu visión. Lo que has escuchado todo. O que va a salir. Va a ceder. Porque había un caso en donde decían. Que lo más probable es que Maduro coja. O sea. Daban hipote. Si no. Que Maduro coja. Ceda el poder a alguien más. Y de esta forma era. Porque para mí. Yo dije. Hay dos opciones para mí. Que venezolales han. Que alguno de los países. Sea Rusia. Estados Unidos todo invada. Y ya sea propio. Y sea un nuevo Puerto Rico. Primero no va a pasar eso. Ya. Primero no va a pasar eso. Porque son aliados. Rusia y China. Rusia son. Sí. Pero cualquiera de ellos quiere el petróleo. Claro. O sea. Pero yo te decía. Donde Estados Unidos se meta. Sabemos que está muy claro. Digamos que cualquiera de estos. Para mí una opción. Invade. Cógelas a un nuevo Puerto Rico. Cógelas a esa propia. Y da salvación. Que tampoco. Viéndole no sería bueno. Porque los estadounidenses siempre vienen. Solo a robar. Y a irse. Uno. Dos. Que yo decía justo. Él. Lo que tiene es al ejército de su lado. Y el tener a un ejército. Donde el ejército se te dé la vuelta. Se jodió todo. Ahí. Ahí acaba el presidente. Yo decía también. Yo decía. Dios mío. Santo. Yo no sé por qué alguno. Un infiltrado no le dice. Entró una conversa que se me imaginó al líder allá. No sé al cual. Al coronel Máximo. Oiga coronel. Usted puede ser presidente. Si usted ahorita le vota a Maduro. Usted puede quedar de presidente. Y que al man le gane la misión. Le hagan golpe de estado. Y le voten. Mira. Es que te quería acabar. Ahorita que hicimos una pequeña pausa. Porque hicimos una pequeña pausa. Yo en serio estoy conectada súper full al teléfono. Y vi una cosa que dice. Es que no es que están reprimiendo también a la gente que está en la calle hablando. Es que están reprimiendo a los guardias. Porque se están. Están dimitiendo. Me quiero ir. Yo no quiero seguir luchando. Es que ya se puede matar a tu propio pueblo. Y lo están matando. O sea. No sé. Eso fue recién. Ahorita. Ahorita. Le mando un mensaje a alguien. Porque como ellos no pueden decirle nada. Te la estoy mandando a la gente de afuera. Y dicen. Mataron a un primo. Tiene tanta edad. No sé qué. Porque él se dio de baja. Me quité mi uniforme. Y te la entrego. Porque ya no quiero seguir matando gente. Y los agarraron más. Y plum plum plum. Entonces. Claro. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿A dónde ves? ¿Qué es lo que tú crees? ¿De lo que te he hablado? ¿Crees que Maduro va a continuar? La verdad. La verdad. Teníamos. Yo digo que ya esto. Y ya eso es personal como Ari. Ya esto es temas de ponerle una fe. Pero no ponerle fe a Maduro. No ponerle fe a nadie. Ponerle fe a uno como venezolano. De verdad. Arrodillarte y decir. Es que ya no hay más solución. O sea. Ya esto tiene que ser algo de arriba. Yo no soy la persona demasiado cristiana del mundo. Ni la más católica. Pero ya no hay más salidas. O sea. Ya esto es arrodillarte y pedir perdón. Y decir. Mira. Te lo entrego a ti. Y si tu voluntad. Que esto se acabe ya. Esta otra candidata. ¿Cómo le ven? ¿A ustedes les ven los venezolanos como que? Porque yo sí. No tengo idea de quién. ¿De que alguien que sí va a ayudar? ¿O es como lo que sea? O sea. Con tal de que no sea Maduro. Lo que pasa es que le están poniendo mucha esperanza a ella. Pero va a pasar como en un tema. Nosotros teníamos también un tiempo que salió un chico que se llamaba Oscar Pérez. Él era. ¿El presidente constitucional? No. Él estaba en un tema de seguridad también. Él estaba en una constitución de resguardo. Todo este tema. Y a él lo matan. Porque él dice salgan a las calles. Salgan a las calles porque me van a matar. Y yo sí los voy a sacar. Él solo quería lanzar un golpe de estado. Él solo quería lanzar un golpe de estado. Pero tenía muy poca gente. O sea. Tenía muy poca gente. Y claro. La gente desde su casa lo vio matar y se asusta. Entonces. ¿Qué pasa con ella? El tema de ella es que la gente le puso mucha fe. Porque ella ya estudió 25 años de un gobierno corrupto. 25 años del narcotráfico. 25 años. Entonces. La esperanza del venezolano es que ella para cada golpe que le están dando tiene un plan. ¿Sabes? Es como que todos pensamos en que, bueno, Maduro no quiere entregar al gobierno. Todos sabemos que perdió. ¿Por qué perdió? Eso es consciente. Todos estamos conscientes que perdió. Un robo. Creo que de los más grandes de la historia. Yo creo que celebramos el hecho de que perdió. Bueno, no quisiste entregar al gobierno, pero perdiste. Y ella sabía. Y ella en una entrevista dijo. Quizás el más fuerte, el tema más fuerte va a ser para que le entregue. Y la tercera etapa va a ser la más fuerte. Que es la etapa de que. Oye, me entregame al gobierno porque perdiste, mi amor. O sea. ¿Qué hacemos? Ajá. Pero yo creo que él ya se va a dictar como. O sea, se va a hacer un dictador. No, ya si él se queda. Si él se queda. Ya Venezuela ya es. Ya. Ya Venezuela pasó la historia. Decían que venían 7 millones más de venezolanos van a emigrar en este caso. Y se tienen que preparar. Es que, oye, todo lo que ha pasado, ella lo sabe. Ella es una persona estudiada. Ella sabe lo que está haciendo. Ella no mandó a la gente a las calles. ¿Por qué? Te voy a ir. Estás preso porque mandaste al público. O sea, hiciste todo lo que ha hecho todo el gobierno durante tantos años. Ella se cayó la boca. Ella se ha callado la boca. Entonces, la gente dice. No, ella ya se asustó. Quizás no se asustó. Quizás está haciendo algo que no hicieron los demás. Está siendo consciente de no mandar. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, pero si pide ayuda. O sea, aunque no quieran, ella necesita ayuda. Entonces, es incierto todo lo que pase. Hablo con la gente de adentro y te dice. Ya esto se normalizó. Ya estamos bien. Ya. Porque tú me decías que si hasta este lunes no pasa nada, tú consideras que la gente hay que seguir trabajando porque es que no vamos a parar de comer, no vamos a parar. Hay que seguir. Entonces, claro, la gente dice no, vamos a seguir luchando porque un dictador no se saca de un día a otro. O sea, eso no se saca. Oye, es verdad, no se saca un día a otro. Pero tú no le puedes pedir a un pueblo que tiene hambre, que está con sangre, que no tiene dinero, anda a seguir luchando. ¿Sabes? La gente también se cansa. Ya no tiene fuerzas. Exacto. La gente también se cansa. Entonces, es como que ya yo, yo de verdad, y eso lo hablaba con mi mamá. Yo tengo unos videos de mi mamá destrozada hablando conmigo y todos llorando y el grupo de las familias llorar. El grupo de las familias llorar y de verdad es como que ya no sabemos qué hacer, ya es llorar. Ya es llorar. O sea, sea como sea, quizás yo no soy la persona más cristiana, como te digo. Pero ya es la fe. Es que la fe no es lo que les queda en este caso. Oye, arrodíllate. Yo a veces pienso que Venezuela debería, cuando salen a protestar, es todos lanzarse en el piso a orar. Yo digo, Dios mío, yo creo que nada más lo que deberíamos hacer es a ver si a los guardias, a los policías se le ablandó un poco el corazón. Porque yo lanzándote una chapa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, la gente dice no, si se puede, no se puede. La verdad, te soy sincera, no sé qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar. Y este personaje, Maduro, justamente, ¿viste lo que él le dijo de esto de Elon Musk? Que deciden, o sea, ¿cómo? ¿Qué piensa un venezolano al ver? Para nosotros es una cosa ridícula, estúpida. No, pero es que si tú te escuchas cada cosa que dice él, siempre va a ser ridículo. Por eso no le entiendes como una persona tan mentalmente vacía puede hacer cosas tan locas. Para mí él daba para cómico, para otra persona. Mira, me he reído. Lo que pasa es que todo, y eso es algo que tiene el venezolano, el de, te busco, entre tanta tristeza siempre te voy a sacar una sonrisa y eso lo tenemos nosotros. Yo creo que la gente que conoce cada venezolano tiene algo. Entonces, claro, ya pasó el tema de la tristeza, ya pasamos el desvelo, ya pasamos eso. Y ahorita estamos sacando un poquito de gracia de lo malo que estamos viviendo. O sea, tú ves ahorita, Maduro ya no aguanta más. Ahorita en la salida sale durmiéndose. Entonces dice, es que ya no aguanta más. O sea, ya le buscamos el chiste. Porque ustedes, ¿cómo ustedes se toman los memes y estas cosas? Porque has visto que dice, si ganaba Venezuela, se fue mi barbeira. ¿Sabes? Porque la mayoría, ahorita todos los barbeiros están matos, no sé, pero... El lunes, yo eso para mí era un insulto, yo me molestaba. Yo estaba, pero deprimida. Mira, yo no quería que nadie me hablara, yo no quería salir, yo me deprimía. Yo pasé en mi casa, como que se me murió alguien. Y tú no sabes quién se te murió, pero estabas muerto. El martes te tocó salir, pero no me hables, no quiero saber, no me escriban, no quiero saber nada. Ya miércoles te reías de la cosa de que... O sea, por eso te digo, nosotros ya estamos acostumbrados a levantarnos. Estamos acostumbrados, o sea, no es normal. Si tú me mandas a un venezolano para otro país, él va a dar, o sea, lo va a seguir. Él no es que me borré en ti, él va a trabajar. Entonces, eso es lo que está pasando en Venezuela. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lo tomamos como chiste y si vamos a seguir riéndonos de todo lo que pasó, o de verdad vamos a darle, o vamos a seguir. Lo único que tenemos en el extranjero es esto, nosotros. Claro, o sea, hay que ver, es un problema para todos, creo yo, porque vengo mal, afectado a todos los países, porque vengo mal. Obviamente tienen que venir venezolanos porque no pueden quedarse allá matándose, pero aquí también nos desestabiliza. O sea, es un problema en general, porque nos desestabiliza la economía, pero esto, o sea, y es más, como te digo, y es muy triste el ver que esto está pasando allá y todo, y como dices, hasta este video me imagino que va a estar saliendo el martes, entonces ahí hemos de saber si es que algo más va. Yo lo que creo, desde mi opinión, lo más triste es que el martes capaz que estamos viendo y ya la cosa, como tú dices, se normalizó, porque tal vez ya lo comienzas a ver y vas a decir qué más puedo hacer. Dices, no puedo salir, a morir me da hambre, no puedo salir, a que me maten, no puedo salir a esto, tengo que seguir trabajando, me tengo que acostumbrarme a esto. Digo mal, bueno, también ya vamos a hacer un cafetito de relación con un psicólogo, que sería chévere también entrevistar esto, de cómo el poder llega a corromper a las personas, les llega, yo ya no sé qué más quieren. O sea, justo vi de un venezolano que decía, llévate todo, o sea, dinos qué deseas, Maduro, qué deseas de nosotros, llévate, loco, llévate lo que tú quieras, pero vete, por favor, o sea, déjanos, pero vete. ¿Ya qué más quieres? Saquear el país hasta un punto donde no haya nada, ¿qué? O bueno, justamente hay una serie muy chévere que es The Boys, donde ahí decían, al que hace de Superman, él decía que sí, él va a matar a todo el pueblo, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a matar a todos. Y una de ellas le dice, no, porque si tú matas a todos, nadie te va a adorar. Lo que pasaba en la historia con los dioses del Olimpo y todo este tipo de cosas, ¿será que eso él necesita gente que lo adora? Es un tema muy confuso que, bueno, ¿quién se meterá en la cabeza de estas personas? Y en algún momento ya hemos de ver qué pase, pero en este caso lo que te voy a decir es, esto yo me imagino que es tu sentir, que todo eso, y como para terminar, quería que tú, por terminar, ¿no? Más allá de una conclusión que le des a esto, le envíes un mensaje. Yo creo que muchas personas venezolanas van a ver esto. Muchos venezolanos creo que no tienen la oportunidad de hablar, ni siquiera en un podcast, ni siquiera en nada, pero en algo así que gracias a Dios tenemos una comunidad que sé que la va a ver. Un mensaje que tú quieras enviarle en general a tu patria, a Venezuela, a tu gente. Un mensaje, yo te voy a hablar de lo que estamos sintiendo, porque mensajes hay de todos. Yo no soy comunicadora, yo no soy influencer, yo no soy creadora de contenido, yo soy venezolana, soy humana. O sea, me duele, tengo mi familia, y lo que más me duele es que somos tan patriotas, somos tan humanos que queremos ir a nuestro país a abrazar lo único que nos queda, que es nuestra familia. Porque algo me dijiste, y que viste de una influencer, no sé qué, que queremos pasar nuevamente una Navidad con nuestra familia. O sea, nosotros no estamos luchando literalmente porque, bueno, si es un dictador y todo lo demás, nosotros estamos luchando porque queremos algo bonito de todo esto. O sea, la esperanza queda, y de verdad, yo no me quiero rendir, muchas personas me dicen, Ari, no digas eso, no te di, porque debería haber una esperanza, deberíamos todos, en verdad, de unirnos en vez de lanzarnos, es unirnos para esto. Entonces, yo lo que digo es que si de aquí a que salga este video pasó algo chévere, pasó algo bien, de verdad, vamos a estar felices de la vida porque queremos regresar. Gente que tiene hasta 20 años fuera del país quiere regresar. Quizás para unas vacaciones, quizás para su familia, pero queremos regresar. Entonces, no perdamos la esperanza, tenga fe. Ore muchísimo, como les digo, no soy la más católica del mundo, pero yo pienso que esto ya es desde arriba. Apoyémonos, utilicemos las redes sociales lo más que se pueda, porque es lo que más ahorita está moviendo, y de verdad, no desmayan, porque yo sé que en algún momento va a haber un cambio. Si no es hoy, mañana, en algún momento va a pasar. No, eso, mi Ari, Dios le pague. Qué triste ver que todo está pasando, pero que gracias por abrirte un poco y por contarnos un poco, un tema muy interesante de qué está pasando allá y todo eso, a todas las personas que se quedaron en este momento, igual, un Dios le pague. Agradecerles muchísimo por escuchar, por ver un lado más humano, más real de lo que está pasando en Venezuela, desde una perspectiva que es mejor de una persona de Venezuela y que fue de nuevo y que puede decir que todo está hecho miércoles, como sabemos. Qué lindo saber que el venezolano, como dices, es tan patriota y la busca y todo. Y claro, lastimosamente decían justo eso, me acuerdo que hubo una temporada donde yo me hice ateo y en ese proceso de que me hice ateo, ahora yo soy muy creyente, me hice ateo, me di cuenta que Dios es muy necesario para ese momento, cuando ya no hay nada que hacer, cuando realmente ya se sale de tus manos, Dios sirve muchísimo para hacer ese, eso, la última carta que te queda. Es la última carta. El ojalá que sea. Entonces, Dios le pague. Un beso y un abrazo a todos nuestros compatriotas ecuatorianos y nuestra familia venezolana, porque al fin y al cabo somos unos. Recordemos que fuimos parte de la gran Colombia, así que todos somos iguales, compartimos colores, compartimos muchas cosas. Dios le pague a mi área por abrirte, por escucharnos, por todo. Gracias. Y en serio, gracias por venir hoy y sacarnos un poco de unas dudas que tenía y espero que les haya gustado mucho. Y quiero acatar que me faltó mil cosas por decir. Sí, sí, sí. Me faltó tantas cosas que hablar que quizás no tengo argumentos y no tengo también, como te decía, tengo muchas cosas por hablar, que no podemos alargar esto más, solo ya nos tocó. Nos tocó despedirnos justamente, dejamos aquí todas las redes sociales de Ari, porque también crea contenido de cierta manera. Así que pueden ir a verlo, pueden seguir. Gracias a todos, a las marcas que nos escuchan, que nos oficen. Recuerden que eso es otro segmento, Capitita de las 5. Venimos por más. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches, así que chau, chau. Chau. Y yo preguntándole que si tenía problemas en el cuerpo. Pero el cuerpo es miel. Está fuerte. Está fuerte. Está aquí hoy. Está fuerte. Nosotros sabemos quién es nuestro agente mal. Ejemplo, a mí me cae mucho muy mal el venezolano que pide plata. Eso a mí no me identifica. Pero yo no puedo hacer nada con eso. O sea, yo paso y se nota el de que yo me les quedo viendo como que se nota. Y yo siendo venezolana, pero no apoyo porque tú eres el que está dando la... O sea, tú estás representando que yo también soy así y yo no soy así, yo no pido plata. Y yo soy así, yo soy así, yo soy así. Gracias.